Miren, miren las rayas que no había dado cuenta Son como muy perfectas las rayas, miren Miren, ¿sí o no? Es como que hay que empezar un rastrillo así Te extraño, ¿no? Nunca lo hayan fijado Pero son rotas, pues Y están así como con un rastrillo que se pasaba así como...